Muy bien chicos, antes quiero que vean lo que he puesto en la pizarra, ¿sí? Miren, lo que vamos a aprender hoy día, no lo escriban, no se escribe. ¿Qué hará? ¿Qué pasó? ¿Qué hará? ¿No te escuchó? Mi mamá es maestra. ¡Oh! De la escuela dominical. ¿De dónde? De la escuela dominical. ¡Ah, de la escuela dominical! ¡Qué lindo! Muy bien, para todos ellos ha sido su día el día de ayer, ¿verdad? Muy bien. Buenos días a mí. Buenos días, buenos días José. ¿Estás dormido todavía? Tilde en palabras enfermas. ¿Ah? ¿Tilde en palabras enfermas? Tilde en palabras graves. Ajá, pero más o menos, pues están enfermas, por eso están graves, ¿no? Vamos a ver, son tilde en palabras graves, no que están enfermas, no, 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 no. Son en palabras graves, así se llaman, ¿no? Y vamos a primero, no escriban, primero vamos a ver qué es una tilde. Muchos decimos, la tilde, la tilde, la tilde, y decimos, es un palito. No, señores, no es un palito, es un signo gráfico, así se llama. Entonces, cuando alguien, ustedes escuchen a alguien, que digan, ese palito, un momentito, por favor, un momentito, no es palito, no, pero si es un palito, no es palito, es un signo gráfico. ¿Cómo es? Signo gráfico, ¿está bien? Signo gráfico, un signo gráfico que se coloca sobre una letra según la regla ortográfica, ¿ya? A ver, este, Asher, ¿qué es la tilde? La mayor fuerza de voz. Claro, pero ¿qué es de acuerdo a lo que yo te expliqué? ¿Qué es? A ver, ajá, te descubrí. A ver, Misael, ¿qué es? Un signo gráfico. Es un signo gráfico, ¿ya? Es un signo gráfico. Pay attention, please. Pay attention, please. Es un signo gráfico. ¿Es un palito? No, señores. Es un signo gráfico que se coloca... Sobre una letra. Sobre una letra, ajá, sobre una vocal. Muy bien, tiene que ser vocal según la regla ortográfica, ¿verdad? Excelente. Excelente. Entonces, ahora sí, teniendo en cuenta que vamos a estudiar las tildes en las palabras enfermas, vamos a sacar nuestro cuaderno, nuestro cuaderno de comunicación. Tilde en palabras enfermas. Ese es el título. ¿No? ¿No sí? ¿Lo escribimos? No, no, no. Saquen su cuaderno primero que yo les voy a dar para que comparten... Les voy a compartir pantalla para que puedan escribir. Juan Pedro, ¿estás allí? Sí. Sí, mis. Ya, muy bien. Saca tu cuaderno, mi amor. Mis. Cuaderno de comunicación. Mis. Pues fue, dime. Lo de pan... Lo de... 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 Lo de pancho fierro, ya me lo aprendí. Ya, muy bien. Es para mañana. Para mañana. Nos toca mañana eso, ¿verdad? Sí, pero mañana nos toca razonamiento verbal. Sí, no importa. Estamos adelantarazos en razonamiento. Así que esa hora la vamos a... Vamos a utilizarlo para practicar nuestro... Nuestro... Nuestro proyecto. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Listo. Voy a compartir pantalla para ver lo que vamos a escribir en nuestro cuaderno de comunicación. Ahí está, señores. Primero la fecha. Hoy día es 7 del 7 del 2020. Y dice el título La tilde en palabras enfermas. Mami. ¿Ya? Y luego dice Primero veamos qué es una tilde. Miren las tildes que están ahí, ¿ah? No se confundan y les ponen... Les ponen una tilde donde no. Yo a partir de ahora como ya ustedes saben tildes en palabras agudas y tildes en palabras graves yo me voy a olvidar entre comillas algunas tildes para que ustedes me corrijan. Ojito, ojito. A ver. Las tildes en palabras graves. Las tildes en palabras graves. Ahí está. Primero veamos qué, esa qué lleva tilde, ¿qué es una tilde? Tilde es un signo gráfico que se coloca sobre una letra según la regla ortográfica. ortográfica. Miren dónde va tilde es gráfico, ortográfica, según todo eso lleva tilde, chicos. Y la regla es súper fácil, súper, súper fácil. y la regla es y la regla y la regla está y la regla es ¿Ya? A ver... Llevan tilde cuando su fuerza de voz está en la penúltima sílaba y ésta termina en consonante que no sea N o S. ¡Hola, Carmen! Sí, pero consonante, por eso dice consonante. ¿Ya? ¿Terminaste, Josías? Oye, incógnito, ponte tu nombre, ¿ya? Incógnito. Ya no puedo cambiar el nombre. ¿Por qué? Ya está bien, sí se puede ahorita. Sí se puede, gracioso. Muy bien. A ver, vamos a practicar. Acá dice practicando. Practicando. Bien, ¿puedes subirlo un poquito? ¿Lo subo? Ya, pero tenemos que apurarnos, chicos. ¿Quién está donde dice regla para palabras graves? ¿Quién está ahí? Yo. Muy bien. Yo, Josué. Muy bien, Josué. ¿Escribimos? Sí, todo. Tienen que escribirlo. Todo eso tienen que escribirlo ya. Salud, Josías. Gracias. Gracias, Josué. De nada. Muy bien. ¿Quién está donde dice practicando? Ponga su dedito así arriba. Si ya lo están ahí. No, no encuentro mis lápiz. Practicando. Mis, no encuentro mis lápiz. ¿Quién es, mi amor? ¿Quién es el que me está hablando? Mis, ¿puedes subir un poco la pantalla? Uy, apúrate, corazón. ¿Quién? Juan Pedro, ¿no? Ya. ¿Me lo puedo subir? ¿Ya lo subí? ¿O más? ¿Más? ¿Tanto? Uy, 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 uy. Yo estoy en regla de palabras graves. Claro, ya tendríamos que haber terminado. Chicos, muchos están demorando. Tenemos que avanzar. Voy a tratar de tomarle foto, ¿ya? Si no, se los mando. Pero es que se demoran mucho, ¿ah? Ya. ¿Terminaste, hijito? ¿Asher? Vamos. Yo creo que esa mano se ha quedado festejando todavía. Ya. Listo. Voy a bajar porque tenemos que avanzar. La regla dice... La regla dice que llevan tilde cuando su fuerza de voz está en la penúltima sílaba y esta termina en consonante, que no sea N o S. Consonante. O sea, no dice vocal, consonante, ¿no? Claro, por supuesto que tampoco en vocal. Pero sobre todo en consonante, que no sea N o S. ¿Ya? Vamos a empezar practicando. Dice, chicos, colorea la sílaba donde aparece la sílaba tónica, o sea, donde hay fuerza de voz. De cada palabra. Luego, fíjate en qué letra terminan y colócales la tilde si es necesario. ¿Ya? Ahora, quiero preguntar a Alejandro. Manu, ¿dónde tiene la fuerza de voz? Manu. De nada. ¿Quién me contestó? Alejandro, ¿me contestaste tú? No. Ah. ¿Quién tiene mala nota? A ver, Alejandro, quiero escucharte. Manu, ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿En ma? Ma. Ma, no. Muy bien, tiene fuerza de voz en ma. Ahora vamos a fijarnos en la regla. La regla dice que si termina, a ver, tiene su fuerza de voz en la penúltima. Muy bien, en la penúltima, porque esta no es la última. Esta es la penúltima. Hasta ahí es una grave. Ahora, y esta termina en consonante, que no sea N. O sea, esta O, ¿es consonante, Alejandro, o es vocal? ¿Es vocal o consonante? Esta. Vocal. Esta O, esta, donde está la flechita. ¿Qué es? ¿Vocal o consonante? Vocal. Vocal. Es vocal. Hay cinco vocales. A, E, I, O, U. ¿Verdad? Y esta no es consonante. ¿Tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba? Muy bien, penúltima sílaba. Está bien ahí. Pero no termina en consonante. Entonces, ¿llevará fuerza de voz? Llevará fuerza de voz. ¿Llevará tilde? No, 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 no. No lleva tilde. Entonces, vamos a colorear solamente así y no le vamos a poner ninguna tilde. Nada más lo coloreamos y no le ponemos ninguna tilde porque es una palabra grave sin tilde. O sea, es una palabra enferma pero que no necesita emergencia. ¿Dónde tendrá fuerza de voz la palabra cáncer? ¿Dónde tendrá la fuerza de voz la palabra cáncer? Pero, ¿cuál es la penúltima? Can. Can. Muy bien. Acá. Esta es la penúltima. Can. Ahora vamos a ver. Dice, si termina la palabra cáncer, termina en consonante. ¿Termina en consonante, Camila? Esta es la consonante. ¿Se termina? ¿Es vocal o consonante? Consonante. Consonante. Ahora, muy bien. Hasta ahí vamos bien. Es una grave que termina en consonante. Vamos a ver si le podemos poner la tilde ya. La regla, la regla dice en una consonante que no sea N o S. Dime, Camilita. ¿Es N? Es R. ¿Es N? No. ¿Es S? No. No. Entonces, ¿lleva tilde acá? Sí, lleva tilde, lleva tilde. Entonces, lo cambio y le pongo acá cáncer. ¿Ven? Aprovecho, Camila. Aprovecho. Es que recién me he levantado. Ah, ya me di cuenta. Festejando el Día del Maestro hasta tarde. Muy bien. Ahora, otro niño. Voy a mirar, voy a mirar. ¿A quién le llamo? A ver, a ver, a ver. A ver. Angelina Tejada. Angelina, ¿puedes hablar, mi amor, o no puedes? ¿No puedes? Ya, si no puedes, me dice que no, pero sí. Juan Pedro, ¿tú puedes? Juan Pedro. Ay, Dios. Abby. Abby. Ahora sí, tú sí puedes. Abby. Abby. No puede nadie, no puede ser. Yo. Ya, a ver. Eliel. Eliel. Ágil. ¿Dónde tiene la fuerza de voz? Ágil. En la A. Muy bien, hasta ahí está bien. Ahí tiene la fuerza de voz. Entonces, es una grave, ¿verdad? Porque esta es la última y esta es la penúltima. Ahora vamos a ver si llevará tilde. La regla dice que si lleva, que si tiene la fuerza de voz en la penúltima sílaba y termina en una consonante, que no sea N ni S. Esta. ¿Esta es consonante o es vocal? Consonante. Consonante. ¿N o S? No. No. Entonces, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Sí. Lleva tilde. Muy bien. Entonces, le ponemos tilde. Ágil. Y lo pintamos. Vamos a ver, ¿qué hará la otra palabra? Ojos. Ojos. ¿Dónde tendrá la fuerza de voz? Ojos. En O. Muy bien, en O. Muy bien. Ahora, para que lleve tilde, la debe terminar ¿en qué? En una consonante, ¿verdad? Ya. Y una condición básica es que no sea N ni S. Esto. ¿Termina en N o en S? En S se termina. Entonces, no lleva tilde, ¿verdad? O sí. No lleva tilde. Muy bien. Solamente marcamos, lo pintamos. Miren. Hay dos palabritas que llevan tilde y otras dos que no, porque son graves, pero no cumplen con toda la regla. Vamos a ver acá. Aquí, que hay unas palabras de tres sílabas. Carácter. Quiero escuchar a Josías. Josías. ¿Dónde estás, Josías? Ya. Josías. Mi llenojo igual pinto. Aunque no se tire. Sí, sí, sí. Aunque no se tire. Josías. Pay attention, please. Esta es la última sílaba. Josías. Estoy prestando atención. ¿Qué? ¿Estás empezando recién? No, no, claro que no. Yo estoy por la penúltima palabra ya. Ya, pero vamos a hacer esta, ¿ya? Esta es la última sílaba, esta es la penúltima y esta es la antepenúltima. Dime, ¿dónde tiene la fuerza de voz carácter? La penúltima. ¿Cuál es? Crack. Crack. Muy bien. Carácter. Muy bien. Ahora, ¿qué más, Josías? Para poderla tildar, si es que lleva tilde o no lleva tilde, ¿qué tengo que saber? Lleva tilde porque no termina ni en N ni en S. Claro, muy bien. Termina en R. Entonces, sí lleva tilde, ¿verdad, Josías? Muy bien. Carácter. Comí. Comí. Muy bien. Otro. Vamos a mirar. Otro niño. Ay, perdón, perdón, perdón. Otro niño, a ver. Yo. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Misael. Misael. Montaña. ¿Dónde tiene la fuerza de voz, Misael? Montaña. En la penúltima. ¿Cuál es la penúltima. ¿Cuál es la penúltima? Está. Está muy bien. Hasta ahí estamos excelente. Montaña. Vamos a ver si le podemos poner tilde. ¿Tú qué crees, Misael? ¿Llevará tilde o no? No. ¿Por qué, Misael? ¿Por qué no lleva tilde? ¿Por qué fuerza de voz? Claro, fuerza de voz en la penúltima está muy bien. ¿Pero por qué más no lleva tilde? Hay una regla que te dice, a ver. ¿Se termina en vocal? No, no debe terminar en vocal, ni en, ni en consonante. En consonante. A ver, ¿en qué consonante? ¿En qué consonante? En, ni N, ni S. Muy bien, ni N, ni S. Entonces, montaña, ¿termina en consonante? No. ¿Termina en vocal? No. ¿Termina en vocal? Sí, perdón. ¿Termina en vocal? Entonces, sí, es esto grave, pero no lleva tilde. Vamos a pintarla por aquí. Listo. Montaña es una palabra grave, sin tilde. Sin tilde. Vamos a ver otra. Cintura. Oh, cintura. Quiero escuchar a Josué. Josué Games. Josué, dime cintura. ¿Dónde está la fuerza de voz? Tú. Tú. Muy bien. Dime, ¿estará, tendremos que ponerle tilde, sí o no? No, porque termina en vocal. Muy bien. Es, tiene la fuerza de voz en la penúltima y termina en vocal. Por lo tanto, no le podemos, no le podemos poner tilde. Muy bien. Ahí va. Ahora, Nicole Castillo, escoba, escoba, ¿dónde va la fuerza de voz? En co. En co. ¿Y llevará tilde, sí o no? No, porque termina en vocal. Muy bien. No lleva tilde, excelente. Ya terminamos con eso. Terminamos, chicos. Sí, yo terminé desde hace rato. Luis, una pregunta. ¿Puede subir un poquito arriba? En esa parte no copié, pero lo demás sí. Ya, pero rapidito, porque ya voy a, vamos a ir sacando nuestra hoja de trabajo. La ficha número 20, que dice tilde en palabras enfermas. Y ya terminé toda esa hoja. ¿Y por qué, pues? ¿Por qué? Si tenemos que avanzar con la MIS. Ustedes son muy, muy diestros, ¿no? Muy, muy pilas. Bueno, corriges lo que esté mal, ¿ya? Conmigo. ¿Listo? Cuento hasta cuatro y saco la pantalla. Uno. Permiso. Dos. Tres. Cuatro. Ya me pasé. Cinco. Listo. Dejo de compartir pantalla. Muy bien. Muy bien, chicos. Nos vamos a la ficha 20. Ficha 20. A ver, acá está. Ficha 20. Ficha 20. ¿Ya? La tilde en palabras graves. Y vamos a trabajarla rapidito. Josías, ¿tú ya terminaste esa ficha? ¿La hiciste? Ah, ya. Muy bien, Josías. Vamos, vamos. Todito conmigo. Ahora sí sabemos que las palabras graves tienen la fuerza de voz en la península sílaba y para que tengan tilde deben terminar en consonante que no sea N ni S, ¿verdad? Y menos tampoco en vocales. ¿Ya? Listo. Entonces, empezamos. Dice en la número uno, subraya las palabras graves y clasifícala. Vamos a clasificarla. El termino, ¿dónde está esa hoja? ¿Quién me preguntó eso? ¿Pedrito? Pedrito, yo mandé el día sábado, me parece. Dice en Cubicol y no está. No, 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 hijo. En el WhatsApp. Y también en Cubicol mando, pero estoy mandando en WhatsApp también porque sé que en Cubicol no sé qué pasa, que no pasan las fichas. En el WhatsApp estoy mandando, papacita. Creo que está el día sábado. Luego lo buscas, ¿ya? Ahora, traten de hacerlo, si no, vas copiando las palabras para que no te atrases. ¿Ya, hijito? Listo. Número uno, subraya las palabras graves y clasifícalas. Algunas van a tener tilde y otras sin tilde, ¿verdad? Entonces, tórax. Dime, Livia, tórax. Lleva tilde, ¿verdad? ¿O no? ¿Ah? Livia. Sí, lleva tilde. Sí, sí, lleva tilde. Muy bien. Sí, mí, sí, mí. Es una palabra grave. Ahí hay dos palabras que no son graves, ¿ah? Ojito, ojito. Partido. Es una palabra grave, Josué. ¿Puedo decir otra vez? No, aquí está, no está nervioso. Tórax. Es una palabra grave porque tiene tilde en la O y termina en consonante que no es N ni S. Además que tiene la fuerza de voz en la penúltima sigla. Tórax. Tórax. Partido. Josué. ¿Es una palabra grave? Partido. No, no, más bien Néctar. Néctar. Partido sí, porque... Claro, partido sí, papá, sí. Partido sí. Escúchame, Josué. Josué, escúchame. Partido es una palabra grave pero que no lleva tilde. Partido. ¿Ves? Sí es una palabra grave. Entonces, subrayala también. Tórax. Partido. Las dos palabras se van subrayando. Néctar. Dime, Alejandro. ¿Es una palabra grave? Néctar. Claro que sí, ahí está la tilde, ¿verdad? Subrayalo. Abby, cascabel. ¿Es una palabra grave? Cascabel. Abby. No. ¿Por qué no es grave? Dime, ¿por qué no está enferma esa cascabel? Porque no termina en ese ni en vocal. ¿Y dónde es su fuerza de voz? ¿Dónde está la fuerza de voz? En la última. En la última. Entonces, chicos, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la fuerza de voz. Cascabel. Cascabel. Termina en la última. Tiene la fuerza de voz en la última. Por lo tanto, no puede ser grave. No puede. Es una aguda. ¿Verdad? Es una aguda. Entonces, no la subrayamos. Vamos a darnos cuenta primero, primero, ¿dónde está la fuerza de voz? A ver, pastel. Me dice Kiara. Pastel. ¿Dónde está la fuerza de voz? Pastel. No es grave. No es grave. ¿Por qué? ¿Dónde está la fuerza de voz? Termina en la última. En la última está la fuerza de voz. Pastel. ¿Verdad? Al tener en la última la fuerza de voz, definitivamente no es grave. Tampoco se subraya. Caníbal. A ver, Livia, dime. Caníbal. ¿Dónde lleva tilde? Livia. Livia. Caníbal. No lo he escuchado porque estaban gritando. Caníbal. ¿Es grave o no? ¿Nada? A ver, Eliel. Este, caní, es ni. Entonces, ¿es grave? ¿Es grave? Sí. Muy bien. Es grave. También se subraya. Tienen que estar atentos, chicos. Ya pasó el día del maestro. Ya pasó el feriado. Atentos. Coleta. Oh, ¿qué será coleta? Angelina. Angelina, ¿estás por ahí, Angelina? Coleta. Coleta. ¿Dónde tiene la fuerza de voz, Angelina? Angelina, ¿estás? Ya. Nicole. Coleta. Leyo a la fuerza de voz. Muy bien. Entonces, ¿es grave o es aguda? Grave o aguda? Grave. Grave, pues, hija. Grave, porque está, es la penúltima sílaba. Grave. Sí se subraya. Libreta. A ver, otro niño. ¿Quién me puede decir? Libreta. ¿Dónde está la fuerza de voz? A ver, Juan Pedro, ¿estás por ahí? Juan Pedro. ¿No estás, Juan Pedro? No he tomado asistencia. Voy a tomar asistencia. Hoy día, se me ha preguntado. Ya. A ver, Asher. Asher. Rapidito, Asher. 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 Embré. Embré. Libreta. Es una grave. ¿Lleva tilde? No lleva tilde. Entonces, lo tenemos que subrayar. Y en la parte de abajo dice, escriban todas las que tienen tilde. ¿Cuáles son? Tórax, néctar, caníbal. Y las palabras graves sin tilde abajito. Partido, coleta, libreta. ¿Escribieron? Es una pregunta. Sí, déjeme el libro. ¿Caníbal no lleva acento o lleva acento? No se llama acento, se llama tilde. Claro. ¿Lleva tilde? Claro, caní. Vale. Ah, porque termina en consonante y no es n y s. Así es, así es. Muy bien. Ahora, número dos. Rodea la imagen cuyo nombre sea una palabra grave con tilde. A ver, ¿quién sabe para ponerle una buena nota? Levante la mano. ¿Será la revista? ¿Será la tetera o será el trébol? ¿Cuál será Misael? Misael, a ver, levantó la mano Misael. Tetera. Tetera. Muy bien, tiene, es una grave. Tetera. ¿Pero termina en qué? Perio. Termina en vocal. Entonces, no es, no lleva tilde. No lleva tilde. A ver, Eliel. Trébol. Trébol. A ver, dime por qué. Porque es grave. ¿Tiene la fuerza de voz? Sí, es, su célula batónica es tres, es grave, y termina en consonante que no es n y s. Muy bien, ya, excelente. Subra, rodéenle, rodéenla. Número tres. Misael, te voy a preguntar a ti, papacito. A ver, subraya las palabras graves y coloca la tilde en las que deban llevarla. Primera oración. La pantalla de su celular es táctil. La pantalla de su celular es táctil. Ahí hay dos graves, dos, dos. Y el cual me levanta la mano el que sabe. Pedrito, a ver, dime cuáles son las dos palabras graves. A ver. ¡Pedro! ¿Me voy a llamar a mí? Sí, Misael, ahorita te llamo. Ya. A ver, a la una. A las dos. A las dos. ¿Y a las dos? Estás diciendo táctil. Es que no te escucho. Porque estoy prendiendo el micrófono. Ya, a ver, vuélvemosle a decir. Se apaga cada rato, hijo. Táctil. Táctil, muy bien. ¿Y el otro? No, 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 no. No, 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 no. El otro. Rápido. No, 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 no. No, 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 no. Ah, táctil. Táctil lleva tilde porque termina en consonante. Misael, ¿cuál es la otra palabra grave en esa primera oración? Pantalla, pantalla, pero... Muy bien, Misael. Pantalla. Lleva tilde. No, porque termina en A. En vocal. Muy bien, Misael. Muy bien, te reivindicaste. Muy bien. Entonces subrayan pantalla y subrayan táctil. Y en táctil le ponemos la tilde en la A. A ver. Nuevo. Nos estamos demorando, ¿ah? Ahora, la segunda oración. La tierra del huerto es muy fértil. Quiero palabras graves. Muy graves. Extremadamente graves. A ver. Les cuento. Hay tres. A ver. ¿Quiénes? ¿Cuáles serán? ¿Cuáles serán? Vamos, chicos, vamos. A ver, Camila. Muy bien, Camila, dime. ¿Fértil? ¿Fértil? ¿Lleva tilde? ¿Fértil? ¿Lleva tilde? No. Pues sí. ¿Lleva tilde? Camila. ¿Qué? No. Lleva tilde, mi amor. Lleva tilde porque termina en consonante que no es N o S. Sí, lleva tilde fértil. Huerto. Huerto. ¿Lleva tilde? Díganme. ¿No? O díganme sí. A ver. Huerto. No, muy bien. Se subraya, pero no lleva tilde. Tierra. Ajá. Tierra. ¿Tilde o no? No. 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 Muy bien. Por fin, Abby. Muy bien. El último, porque los demás lo van a tener que hacer ustedes para completar. Lo siento mucho. Mi compañero es Félix Martínez. Díganme, por favor, Josías. A ver, levantó la mano, creo, Josías. Díganme. Félix y Martínez. Las palabras graves. Félix y Martínez. Y también compañero. Hay otra palabra grave también. Compañero, mi. Claro. Díganme, ¿cuál lleva tilde? De todas, Félix, claro. Félix. Porque termina ni N ni S. Ya, ¿y qué más? No, no, yo jamás, claro. Martínez. Termina en Z. Claro, ¿no? Ah, muy bien. Félix y Martínez llevan tilde. Y compañero no lleva tilde. Muy bien, chicos. Acá estamos terminando. ¿Mis? Por favor, un ratito. Ustedes van a tener que completar el número 3, el número 4 y el número 5. Porque no hemos podido terminar acá durante las clases. ¿Está bien? Muy bien. Bien, chicos preciosos. Nos estamos viendo mañana. Prepárense para poder ensayar. No es con nota, pero sí tenemos que ir ensayando, ¿ya? Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Bendiciones. Oye, muchas bendiciones, niños. Bendiciones. Bendiciones.